Una gran manifestación prorrusa tuvo lugar este domingo en la ciudad ucraniana de Kharkov, donde los asistentes se pronunciaron a favor de la creación de una autonomía de las regiones del sudeste de Ucrania. Todos somos herederos de las repúblicas de Donetsk y Odessa. Justamente nosotros, y no los seguidores de bandera, hemos sido y seremos la base de nuestro país, declaró uno de los líderes del foro cívico de Kharkov, Yuria Puchtin. Proponemos unir las fuerzas del sureste para crear un consejo de coordinación y en un Frente Unido oponernos a los golpistas en Kiev, agregó. Vemos nuestro lugar en Ucrania como la autonomía del sudeste, que se ha forjado durante la historia, señaló a Puchtin. El líder dijo que ya han llegado a un consenso sobre una acción conjunta con los jefes de los mítines que también se han llevado a cabo en Donetsk y Lugansk. Los participantes exigieron la liberación del conocido activista Inat Kromsky, quien se encuentra en arresto domiciliario acusado de organizar disturbios masivos. La noche del sábado un grupo de manifestantes también se reunió en Lugansk exigiendo la federalización de Ucrania y expresaron su protesta en contra de la cancelación de los canales rusos. Varios activistas pisotearon la bandera ucraniana.